Nomad para quienes no lo conocen en este concepto de los trabajadores del futuro, de lo que tú hablas en tu libro, estos nómadas del conocimiento en realidad que se adaptan a nuevas capacidades, ¿por qué tenemos que ser mujeres nomad? Lo has dicho muy bien, es un neologismo que mezcla esta palabra, no, de conocimiento y más de nómadas, porque realmente hoy en día, gracias a las tecnologías que nos acompañan en los entornos de trabajo, hemos conseguido romper un paradigma, que es el paradigma del espacio-tiempo, y eso nos da unas posibilidades casi infinitas y unas oportunidades también enormes, que hasta hace poquito tiempo no teníamos. Por lo tanto, la mentalidad nomad lo que hace es que nos ayuda a adquirir una serie de competencias, de habilidades, de skills, que nos preparan para tener una mejor empleabilidad, de empleabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso significa, entre otras cosas, mentalidad flexible, por ejemplo, la capacidad de poder colaborar con cualquier persona desde el departamento del mundo, no importa que estemos en Ecuador, en España o en Francia, y también una parte muy importante que es tener habilidades digitales. Por lo tanto, esos y otros esquemas nos permiten a las mujeres, a las mujeres profesionales, también romper estereotipos y formas más tradicionales de trabajar.